¿Sabías que la fortaleza de Peñíscola fue elegida por el Papa Luna por su estrecha vinculación con los templarios? Bienvenidos a conocer la historia oculta. Para muchas personas, oír el nombre de Peñíscola de inmediato les viene a la mente el nombre del Cid. Gracias a la película de Anthony Mann realizada en 1961 e interpretada por Charlton Eston, Sofía Loren y Ralph Bayonne. El escenario no pudo ser más espectacular con un castillo sobre las rocas pañadas por las olas del mar y el drama final del más legendario de nuestros caballeros medievales, don Rodrigo Díaz de Vivar, quien se dice que ganó su última batalla a los almorávides después de muerto. Y también, como veremos a continuación, el espíritu del Papa Luna sigue vivo en los aposentos y galerías de esta fortaleza, pero sigamos el orden de los acontecimientos. La fortaleza de Peñíscola, elevada a 46 metros sobre las azuladas, agua del Mediterráneo, gracias a su factor estratégico, cuenta con una historia que se pierde en la noche de los tiempos. Para algunos historiadores podría tratarse de la legendaria Tirise Fenicia o el quersoneso griego citado por Estrabón. Sabemos que Aníbal elevó sus rezos en esta plaza al dios cartaginer Melkart en el año 273 a.C., jurando odio eterno a los romanos. Pero fue durante la Edad Media, gracias a los templarios I y después, con la presencia de Benedicto XIII, el Papa Luna, cuando esta ciudadela marítima alcanzó sus momentos de mayor renombre. El monarca aragonés Jaime I, estando en Miravet, en 1225, planificó el asedio de la alcazaba musulmana de Peñíscola, pero después de dos meses tuvo que levantar el sitio. En 1233, tras la conquista de Burriana, sí pudo entrar en Peñíscola, de forma pacífica, bajo ciertos pactos que respetaban las leyes y costumbres musulmanas. Jaime I recuperó con ello el dominio sobre el mar, además de haber dejado aislada la salcazaba musulmana de todo el maestrargo. La carta de población, firmada en Valencia por este mismo monarca, el 28 de enero de 1251, propició el desarrollo económico de Peñíscola, plaza calificada por este monarca en su llibre del FET como Lopus Honrat Logar. Tras la caída de la ciudadela de San Juan de Acre en 1221, el temple estudió qué plaza marinera debía de ocupar el papel de la última pérdida en Tierra Santa, y se decidió por Peñíscola por sus singulares características. Lo que sorprende a todos es que, a pesar de que la presencia del temple en Peñíscola fue bastante tardía y corta, entre los años 1294 y 1307, precisamente a los templarios le debe esta ciudadela sus más espectaculares realizaciones. La fortaleza terrestre y marítima, conocida con el nombre de El Macho, constituye un armonioso conjunto que arranca de la roca misma. El castillo fue construido sobre los restos de la alcazaba musulmana. Los artífices directos fueron Fray Berenguer de Cardona, entonces maestro provincial de la orden del temple, y Fray Arnaldo de Bañuls, que era el comendador templario de Peñíscola. Los escudos de ambos se conservan esculpidos en piedra, formando fajas heráldicas situadas por encima de la puerta de acceso al castillo, y también sobre la puerta de la iglesia. La ciudadela tiene un perímetro de 230 metros, y una altura media de 20 metros. Es en la fachada marítima donde esta singular fortaleza muestra sus más poderosas garras, al contar en su defensa, además del alto acantilado, con las grandes cavidades naturales, mientras que la muralla y almena aseguran en el sector vulnerable la fachada terrestre. La ciudadela superior, la fortaleza templaria, recuerda a las construcciones cruzadas en Tierra Santa. En su interior destacamos la amplísima terraza, desde donde los arqueros impedían cualquier acercamiento de barcos o tropas de asalto por los acantilados. Un patio de arma alto y despegado, que se comunica con la iglesia de los templarios, dedicada a la Virgen María y a los reyes magos, y con los aposentos papales a través de una rampa escalonada. En medio, un amplio salón gótico, de planta rectangular, con capacidad para más de 100 personas, abovedado, en cuya puerta de entrada campea el blasón del comendador del temple, Guillén de Cardona. Enfrente, una pronunciada escalera desciende a un amplio salón, iluminado con claraboya y saetera, que comunica directamente con las antiguas masmorras. Esta fortaleza es como una mágica caracola en la que resuena el tiempo que se va haciendo eternidad. Tres puertas correspondientes a los tres recintos templarios facilitan el acceso a la Ciudadela Superior, la del Papa Luna, que conectaba con los aposentos papales por la cual entraban las galeras a favor de la marea, la de Santa María, que es la puerta de tierra que lleva al sector más inferior de la villa, y el portar Fosk, que conduce al recinto superior y que, con una doble rampa, impedía el ataque frontal de las máquinas de asalto enemigas. Durante el siglo XV, Peñíscola tuvo un huésped de excepción, el controvertido pontífice Benedicto XIII, el aragonés Pedro Martínez de Luna, conocido popularmente como el Papa Luna, quien eligió Peñíscola en 1409 por su estrecha vinculación que tuvo esta fortaleza con el temple, al recibir un secto del castillo por donación de los caballeros de Montesa, herederos directos de los templarios. Benedicto XIII estableció en Peñíscola su refugio postrero y al mismo tiempo su sede apostólica entre 1411 y 1423. En el interior de la torre del homenaje fijó su residencia el Papa Luna. La cámara privada alberga una copiosa biblioteca, mientras que el escudo del controvertido pontífice campea en diferentes lugares de la torre. El antiguo castillo templario se transformaría en palacio pontificio, pero sin perder su identidad original al conservar las bóvedas de cañón apuntado, los regulares silleras de piedra y las espléndidas terrazas. Benedicto XIII fue envenenado con arsénico, vertido en los dulces elaborados por Fray Calvet e introducidos en la mesa por Domingo Dalava, camarero personal de Pedro de Luna. Ambos habían sido sobornados por el nuevo pontífice de Roma, Martín V, surgido del sínodo de Costanza. Benedicto XIII falleció en 1423 a la edad de 95 años. Era un hombre rebelde de carácter fuerte, quien no dudó en enfrentarse solo a la maquinaria de la iglesia oficial. Él siguió contando con ayudantes judíos y desde el ventanuco de su alcoba dirigía cada mañana sus oraciones a la ciudad de Roma, para bendecir a toda la cristiandad, convencido hasta el último momento de ser el verdadero papa. En una placa colocada en su palacio leemos, El juicio final revelará misterios. La ciudadela de Peñíscola fue declarada bien de interés cultural como conjunto histórico el 26 de octubre de 1972. Podéis dejar en los comentarios los temas que os gustaría que publiquemos en próximos vídeos. Que la nobleza, la fuerza y la humildad sean vuestros principios, non nobis.